Vuelas siempre a Jesús, a los promotorios de la luz Y a las siembras de tu mar Vuelas al jugar Músicas girando en el reloj Milenios que saldrán Ver de cerca espacio sideral En alfanes de barrios sonar Con las ondas que olvidas quedan Ven a la fiesta círculo lunar Bailes que aportan Las mañanas que besabas Por las noches que dejabas Y esas son que hay mal Los presentes, los futuros Los paisajes que soñan En alfanes de barrios sonar Músicas girando en el reloj Músicas girando en el reloj Y esas son que hay mal Músicas girando en el reloj Ven a la fiesta círculo lunar Músicas girando en el reloj 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 Marazones y aruguitas quedan Ven a la fiesta con nuestro final Gracias